Copa Sudamericana, cuartos de final, partido de vuelta, Internacional de Porto Alegre en Brasil ante Melgar. Tanda de penales, frente a la pelota, Luis Ibérico remata con derecha y marca el penal de la victoria y la clasificación para el dominó. Melgar de Arequipa se clasificó a semifinales de la Conmebol Sudamericana. El equipo peruano le ganó 3 a 1 por penales al Inter de Porto Alegre en el Estadio Beira Río. Lucho Ibérico y el último penal para la gran hazaña peruana en Brasil. Histórica victoria de Melgar de Arequipa en Porto Alegre.